Allí tengo a mis tres raíces, tengo tres hijos, que son mayores, sí, pero, sí, pero, pero tu hijo es tu hijo toda la muerte de la vida. Y fue durillo, fue durillo el pensar que estaría una temporada larga, sin terres, como está una cosa más prácticamente diaria. ¿Y qué piensas a tus hijos de que su padre se haya venido a vivir a Sanctiva o a Sanctuero? Bueno, un poco acostumbrados de lo zumbado que estaba el padre de Aestán, siempre me dicen, estamos muy orgullosos de ti. La han macerado un poco con limón, con un poco de jengibre, un toque, no le cargan mucho. Se come una mariscada aquí muy, muy, muy rica, mejor que en algunos hoteles de la ciudad.